La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días De los Últimos Días El Señor de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El de uno que caminaba hacia Jerusalén Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó Y se encaminaron hacia otra aldea Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dos elementos destacan en este Evangelio Primeramente, cuando se llegó el tiempo de que Jesús pasara de este mundo al Padre Tomó la decisión de ir a Jerusalén Es importante esto de que tomó la decisión En la vida, en muchas ocasiones También nosotros, al estilo de Jesús Nos vemos abocados a tomar una decisión Pero esa decisión, Jesús no la tomó de manera meda la ganaria Como un inconsciente No la tomó como un imprudente Jesús ha pasado horas de desierto Horas de retiro, de silencio, de oración Siempre buscando la interpretación de la voluntad del Padre en su vida También conviene que nosotros, cuando tomemos decisiones importantes en nuestras vidas Decisiones que van a marcar mi existencia para siempre Como lo es la elección de una pareja La decisión de formar una familia La decisión de una consagración De asumir una responsabilidad en la comunidad parroquial a través de un ministerio, de una pastoral De la dirigencia de un movimiento, de un ministerio instituido Como es el del electorado, el de animador de asamblea, el de aconado Tenemos que pedir al Señor que nos dé esa luz Nos dé esa luz Que nos ayude a tomar una decisión serena Una decisión consciente Y sobre todo consciente porque Esas decisiones tienen momentos de alegría Pero también tienen momentos de aflicción, de cruz, de noche de oscuridades De sequedad Y tomar la decisión significa que pase lo que pase Señor yo caminaré contigo Pero camino contigo porque tú eres un Dios fiel Y porque en ti se funda todo lo existente En ti Señor yo tengo fundamento Toda criatura tiene su fundamento en ti Porque tú eres el amor Y tú eres quien me ha llamado a este camino Y tú eres quien ha puesto la pareja Esa compañera, ese compañero en tu camino Y esos hijos Tomar la decisión Y por eso se dice que el matrimonio es una decisión No es solamente fruto de una ilusión De un enamoramiento Que es importante Yo no estoy diciendo que no El enamoramiento En todas las situaciones de la vida es importante Para usted decidirse por algo Primeramente tiene que enamorarse de eso Tiene que ilusionarse con eso Tiene que llenarle como la existencia Y por eso en la vida espiritual Dicen los grandes conocedores de la vida espiritual Se dan tres etapas La primera es esta De la alegría De la fascinación Del enamoramiento Lo mismo que en el matrimonio Cuando dos personas se encuentran Se ilusionan Se enamoran Ese es un momento como de gozo De alegría Y que es necesario La misma Virgen María Como prototipo de eso Pasó por eso El ángel La llena de gozo La llena de alegría Le dice Mira tu hijo será grande Será llamado hijo de Dios En su corazón se llenó de gozo Es un misterio de gozo El anuncio del ángel Un misterio de gozo Pero después La otra etapa Es la etapa de la prueba La etapa de la tentación El Señor primeramente Nos consuela con todo esto Pero luego también Nos lleva a la prueba Nos lleva al desierto Pero nos lleva al desierto Para probar mi fidelidad Y para prepararme Para entonces llevarme A la otra etapa Que es la etapa De la contemplación De esa paz espiritual De ese crecimiento Porque después de la luz De la oscuridad Viene la luz Después de la tormenta Viene la calma Que grande es el Señor Que en la vida espiritual Nos lleva a este agoso A este encuentro con Él A este encuentro con Él El otro elemento De este evangelio Que meditamos hoy Es la postura De los discípulos De Santiago y Juan Todo es Juan Que quiere que mandemos Bajar fuego del cielo Sobre esta gente Que no nos quiere recibir Y el Señor le dice Ay, ustedes no saben De qué espíritus son No saben Porque el Espíritu de Dios Es un espíritu tolerante Es un espíritu que Quiere lo diverso Quiere lo distinto Y yo no puedo Como quien dice Responder con violencia No, jamás La violencia Nunca viene de Dios Y por eso ha dicho El Papa Se equivoca Aquel que en nombre De la fe En nombre de la religión Comete atrocidades Comete terrorismo El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Señor Damos gracias a Dios Por esta palabra Por este Evangelio Ahora vamos a hacer un corte Y dentro de un momento Pues continuamos con nuestro tema Que el Señor les bendiga Queridos hermanos Hemos estado viendo en estos días El Espíritu Santo Sobre todo Los símbolos del Espíritu Santo Y ahí veíamos El agua El fuego La paloma El aceite La unción En fin Hoy seguimos con este tema Del Espíritu Santo La tercera persona De la Santísima Trinidad El Espíritu y la palabra de Dios En el tiempo de las promesas Es el tema que vamos a ver En este día El Espíritu y la palabra de Dios En el tiempo de las promesas Es decir En el Antiguo Testamento Todo el Antiguo Testamento Fue una profecía Una promesa Un anuncio Del Mesías Desde el comienzo Hasta la plenitud de los tiempos La misión conjunta Del Verbo Y del Espíritu del Padre Permanece oculta Pero activa El Espíritu de Dios Preparaba entonces El tiempo del Mesías Y ambos Sin estar todavía Plenamente revelados Ya han sido prometidos A fin de ser Esperados Y aceptados Cuando se manifiesten Por eso Cuando la Iglesia lee El Antiguo Testamento Investigue en él Lo que el Espíritu Que habló por los profetas Quiere decirnos Acerca de Cristo Desde los inicios El Espíritu Y la palabra Y la palabra En el fondo Es el mismo Jesucristo Que es el Verbo de Dios Actúan en la historia Actúan en la creación Actúan también En la historia De Israel Como modelo Como prototipo Como pueblo escogido Para las promesas De Dios Y de ahí Que Que Ya Esa misma palabra Anuncia Tanto Al Mesías Como al Espíritu De Dios Porque el Espíritu También fue Profetizado Fue prometido Por boca De los profetas Por eso Dice Ezequiel Derramaré Sobre ustedes Un agua pura Que les purificará De todas sus Inmundicias E idolatrías Les he de purificar Y por eso Tanto El Hijo Como el Espíritu No están Plenamente Revelados En el Antiguo Testamento Sino que se revelan Ya con la venida De Cristo Jesucristo Es El que Promete Ya de una manera Directa A este Defensor A este Consolador Que ya viene Actuando en la historia Porque La obra del Padre Es del Hijo Y también del Espíritu En la creación Está la Trinidad Completa Está el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Pero ese misterio Solo se desvela De manera total En Jesucristo Con Jesucristo Que promete El Espíritu Y luego Después de su muerte Lo envía Y nos hace A nosotros Gracias a este Espíritu Que hemos recibido A través del bautismo Hijos adoptivos Del Padre Hemos sido También hechos Coherederos Con Cristo Hermanos de Cristo Porque el Espíritu Su Espíritu El Espíritu Que está en Jesús Que es el Espíritu De Dios El Espíritu Santo También habita En mí Habita en ti Haciéndonos Hijos adoptivos Del Padre Hermanos de Cristo Y coherederos Con Él De las promesas Del Reino Los profetas La fe de la Iglesia Entiende aquí A todos Los que fueron Inspirados Por el Espíritu Santo En el vivo Anuncio Y en la redacción De los libros Santos Tanto El Antiguo Testamento Como el Nuevo Testamento La tradición Judía Distingue La ley Es decir Los cinco primeros libros O Pentateuco Los profetas Que nosotros llamamos Los libros históricos Y proféticos Y los escritos Sobre todo Sapienciales En particular Los salmos Cuando En la Iglesia Se habla de profetas Y sobre todo El credo Cuando Decimos Creo en el Espíritu Santo Este espíritu Que por boca De los profetas Ahí están Todas Las personas Que han intervenido En la historia De la salvación Y Por eso Se entiende Profetas Aquellos que Actuaron O proclamaron La palabra Movidos Por el Espíritu Movidos Por el Espíritu Ahora Y aquellos También Que pusieron Por escrito Esa palabra Es decir Los autores sagrados Pero la tradición Dentro de los escritos Del Antiguo Testamento Distingue La ley La ley Que es El Pentateuco Los cinco primeros libros Del Antiguo Testamento Luego También Los profetas De manera estricta Que son Los profetas Que conocemos Los menores Y los mayores Isaías Jeremías Amos En fin Y también Los escritos Que ahí van Entonces Los escritos Históricos Los libros Sapienciales Como los salmos Job Sabiduría Proverbios Eclesiásticos Eclesiastes Distingue Esos tres elementos Pero El Espíritu Actúa Más allá De los libros Estrictamente Inspirados De los libros Escritos Por eso Cuando habla De profeta Cuando la iglesia Habla de profeta Cuando decimos Que habló Por boca De los profetas Que este espíritu Habla por boca De los profetas Estamos Ahí englobando A todo aquel Que de una u otra manera Actuó O proclamó O escribió Esta palabra Inspirado Por el Espíritu Santo En la creación La palabra De Dios Y su soplo Están En el origen Del ser Y de la vida De toda Criatura Están En el origen Del ser Y de la vida De toda criatura No solamente De nosotros Los humanos No Porque toda La creación Viene a la existencia Por la palabra De Dios Por una llamada Dios dice Hágase Dios pronuncia Una palabra Por eso dice El salmo 33 En el verso 6 Por la palabra De Dios Fueron creadas Las cosas Y por el aliento De su boca Las estrellas Por la palabra De Dios Porque la palabra De Dios Es creativa Es viva Y eficaz Pero también Ahí está Unido a la palabra El aliento De su boca Es decir El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Padre El Hijo Y el Espíritu Están En toda La obra Creadora Y la obra Redentora Que es Una sola obra La obra De Dios Es justo Que el Espíritu Santo Reine Santifique Y anime La creación Porque es Dios Consustancial Al Padre Y al Hijo A Él Se le da El poder Sobre la vida Porque siendo Dios Guarda la creación En el Padre Por el Hijo Es justo Que el Espíritu Santo Reine Primeramente En la creación Porque es Dios Y como Dios Reina Y que santifique El Espíritu Santo Es el que nos santifica En la verdad Y el que santifica La realidad A través de la obra De Dios Presente En En el mundo Y también En la iglesia En cuanto al hombre Dios lo formó Con sus propias manos Es decir El Hijo Y el Espíritu Santo Y Él dibujó Trazó Sobre la carne Moldeada Su propia forma De modo que Incluso Lo que fuese Visible Llevase La forma divina Nos dice San Irene Al hombre En el hombre Hay como Una detención De Dios Padre Dios se detiene Y por eso Dice Dice la palabra Que lo creó Con sus propias manos Porque se entiende Que el Hijo Es como Y el Espíritu Son como Los brazos De Dios Las manos De Dios Es otra forma De entender Este misterio Del Espíritu El Padre Crea Por el Hijo Que es su palabra Y por su soplo Que es el Espíritu Santo Y en el hombre Dios pone Algo de sí Y por eso Nos crea A su imagen Y semejanza Y no solamente En el alma Que es lo más Semejante a Dios Porque es de índole Espiritual Sino incluso En el cuerpo Todo el hombre Es imagen Y semejanza De Dios Porque el hombre No es solamente El alma El hombre Es la unidad De alma Y cuerpo Que está llamado A ser redimido A ser salvado En su integridad En su unidad Corpórea Espiritual Y ya para Ir concluyendo En nuestro programa Hoy hemos visto Este evangelio Tan precioso Donde Jesús Toma la decisión De subir a Jerusalén Cuando ya entiende Que está llegando A plenitud Su obra en el mundo Jesús toma Esta decisión De subir A Jerusalén Y por ese camino Va instruyendo A sus discípulos Jesús camina Pero camina Como un peregrino Que va enseñando Como maestro Él es nuestro maestro Él es nuestro pastor Y esta enseñanza Sigue viva Sigue actual Sigue presente Entre nosotros Y decía ahorita Que no tomó De una decisión De manera Me da la ganaria Sino de una decisión Sopesada Una decisión Orada Una decisión Que toma En comunión Con el Padre Y el Espíritu En sintonía Con el Padre Y el Espíritu Así también Nosotros Estamos llamados A tomar decisiones Serenas Decisiones Prudentes Decisiones Oradas Consultadas Esas son las decisiones Que tienen peso Pero saber también Que una decisión Es Una determinación Por tanto Se sopesa Lo bueno Y lo malo Y cuando uno Toma una decisión Que va a marcar Su vida Entonces Uno sabe Que aunque Pase en momentos Difíciles Es parte de la vida Parte de la vida Parte de la historia Y en ese sentido Hablaba de esas Tres etapas De la vida espiritual La etapa Del enamoramiento De la alegría Después viene La etapa De la prueba De la tentación Y después Viene la etapa Entonces De la contemplación De la madurez De la paz De la serenidad Jesús también Corrige a los discípulos En este camino Con respecto A la intolerancia El Papa Ha escrito Un documento Bellísimo Con relación A esto De la fraternidad Fratelli tuti Todos somos hermanos Incluso aquel Que no me acoge Aquel Que no me entiende Que tiene otra Forma de pensar Que tiene otra religión Que tiene otra cultura Otra forma de ser Ese también Es hijo de Dios Y Dios lo ama Y lo cuida Porque todos Somos sus hijos Por eso La fraternidad Tiene un principio Fundamental Y es reconocer Que tenemos Un solo padre Un solo padre Jesús dice Sean tolerantes Cuidado con la violencia De Dios Nunca viene la violencia Y decía ahorita Que se equivocan Aquellos que en nombre De Dios Cometen actos Terroristas Cometen crímenes Cometen atrocidades Eso puede obedecer A un capricho A un odio A una envidia A una ideología Política A unas pretensiones Humanas Pero nunca Al querer de Dios Dios no es un Dios Violento Nuestro Dios Es un Dios de paz Un Dios que muere En la cruz Perdonando Y perdonando A todos Y que ha puesto En paz Desde su sangre Desde su cruz A todas las naciones Y todo el que le sigue Es un hombre de paz Hombre de paz Que escucha La palabra de Dios Luego hemos visto Al Espíritu Santo En la palabra En la obra creadora En la obra creadora En la creación Por la palabra de Dios Fueron hechos Todas las cosas El cielo y la tierra El aliento de su boca Ha hecho Las constelaciones Porque el Espíritu de Dios Es un Espíritu creativo Es un Dios Es un El Espíritu es Señor Y dador de vida Es un Espíritu creador Y lo mismo la palabra La palabra Es una palabra Creativa Eficaz Viva Que dice Que hace lo que dice Por eso Entre Realidad Y palabra Hay una Relación Dinámica Y es un Enajenado Y un Podríamos decir Una persona Ideológico Aquel que camina Contrario A la realidad No, la realidad Y la palabra Deben ir En una unión Estrecha Porque el mismo Dios Lo ha querido Así Y también Hemos visto Como ese Señor Como la palabra Y el Espíritu Que no estaban Revelados De una manera Total En el Antiguo Testamento Pero si Que hablar Hablo por boca De los profetas Esa palabra Inspirada por el Espíritu Y entendemos Aquí por profetas Tanto A todo Personaje Que en la historia De la salvación Intervino Ya sea Con sus Con hechos O con palabras Movidos Por el Espíritu Santo Y Ese Espíritu Que también Fue prometido Lo mismo Que el Mesías Fue prometido Y que llegan A una revelación Total Después De la encarnación De Cristo Después De su pasión De su muerte Y su resurrección Que nos ha Llenado De su gracia Nos ha invadido Y que nos ha Constituido En hijos de Dios Hijos de Dios Queridos hermanos Hemos llegado Al final Ya de este De este programa Dando gracias A Dios Porque Él es Nuestra luz Nuestra salvación Y pidiéndoles Que bendiga A cada uno De ustedes A sus familias Muy especialmente A los más pobres Aquellos que pasan Por situaciones Más Difíciles En su vida De enfermedad De incomprensión De escasez De escasez Nunca olvidemos Que el que padece El que sufre Es presencia De Dios Y es la llamada De Dios Para ti Para mí Y que estamos Llamados A tender una mano Damos gracias A Dios Por la solidaridad De nuestro pueblo Nuestro pueblo Dominicano Es un pueblo Solidario Un pueblo Que se siente Hermano Del que sufre Del que padece Y por eso pedimos Al Señor Que bendiga También la generosidad La solidaridad De tantos hermanos Que con corazón abierto Aportan Y oran Y están ahí Para tender una mano Al que sufre Que les bendiga El Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.